Hello, hello, santos, bienvenidos a Calle 7 Inside. Hoy estamos al lunes, empezando la semana y viene en que está de vuelta el paredón, señoras y señores. Hoy vamos acá con Yo Me Llamo. ¿Qué hay, Joel? ¿Qué hay, Joel? ¿Qué hay? Ah, sí, sí, ya sé, ya sé. A ver, está la gente por acá de Yo Me Llamo, para una causa bonita. Vamos acá, ¿cómo estás, mi amor? A ver, vengan por acá, chicos, porque ustedes están acá para invitar a la gente a que participe de una gran recoleta que se va a hacer. A ver si me comentan un poquito más con respecto a esta situación. A ver. Sí, esto va a ser un evento que estamos haciendo porque nos quisimos unir toda la familia de Yo Me Llamo, o parte del elenco también, y los chicos de Calle 7 para poder recaudar fondos y poder lograr la operación de emergencia que necesita hacerse Ana Camila, porque es una circunstancia de salud bastante delicada. Lamentablemente, desafortunadamente, pensamos que era solamente algo muy sencillo que con antibióticos se podía curar, y lamentablemente se agravó y terminó siendo un tumor que, bueno, esperemos poderlo controlar a tiempo. Pero es benigno. Sí, es benigno, pero está en crecimiento y en lo que ha crecido ya me ha perforado, ya tengo una perforación de un lado, el techo del tímpano que hay ahí ya... En la oreja para que la gente deshacen. Sí, disculpen, es en el oído derecho. Se llama colestiátoma, si desean investigar, porque no solo para mí fue una sorpresa, sino que sí pueden investigar más sobre eso. Y bueno, claro, ya al perforar el techo del tímpano ya abre paso a lo que es el cráneo, o sea que la bacteria ya tiene contacto con el cráneo. Y es peligroso. Y ahí ya es peligroso. Así que es importante que todos, chicos, tomemos este aprendizaje para que todos nos cuidemos por cualquier cosita, hasta un resfriado se nos puede agravar sin darnos cuenta. Así que a cuidarse y estar muy pendiente, que agarrar las cosas cuando están en buen estado. A recordarle a todas las personas que los números de cuenta donde pueden hacer sus donaciones están en cada una de las cuentas de nosotros de Yo Me Llamo, en cuentas de Calle 7, en cuentas de Medcom, donde van a poder ver el número y van a poder hacer su donación. Recuerden que le puede pasar a cualquiera de nosotros y ahorita vamos a poner de nuestra parte todos y apoyar a Ana Camila, porque es una chica que se lo merece, una tremenda artista, persona y ser humano. Así es, nuestra JLo panameña. En verdad, sí, hay que tener mucho cuidado con la salud y la operación es bastante costosa. Así que bueno, para que por favor se pongan la manito en el corazón, como todos los nobles panameños que somos para apoyar entonces a que se pueda esto y que puedas tener entonces una condición de salud más estable y mejor. Muchas gracias chicos, vamos a estar apoyando a que te mejores pronto, ay Dios mío, gracias chicos. Bueno, vamos entonces a seguir con más de Calle 7, eso me había enterado de ese pequeño incidentito que tuvo acá Ana, pero bueno, en fin, por acá está la chama haciendo sus desastres, por acá Cuba al parecer la nueva consentida del campo de batalla, y no solo el campo de batalla, sino de los amarillos Cuba, tú te estás desayunando esto también hoy, ¿verdad? Almorzando, cenando. Sí, Denise, yo no sabía nada de esto, aquí no se trata a nadie por individualidad ni nada de eso, a todo el mundo se le trata igual, no sé por qué ella dijo eso, porque a mí me grita y me dice las cosas como son, como todo el mundo, ella es la única que tiene mentalizado de eso, porque nadie que yo sepa, o sea, nadie lo había pensado, en fin, Cuba, voy rapidito acá, dale, por acá estoy con Luchito, ¿cómo estás? Súper alto, es que no tengo tacones, esta es mi realidad, a ver, para que nos hables entonces de Flowdance. Ok, miren, hoy, hoy a las 9 de la noche por RPC adivina, la semana pasada no se eliminó a nadie, pero hoy se van dos de una, los dos que tengan el puntaje más bajo se despiden de Flowdance. Sí, 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 ya se tienen que ir de una vez. ¡Ay, Dios mío, van a ser así! Y adicional, también tienen que bailar con una máscara. O más dificultad. Sí, 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 así que tienen que darlo todo por el todo, hoy a las 9 de la noche por RPC. Bueno, ya lo saben Flowdance, hoy a las 9 de la noche por RPC, de vuelta a calle 7 Inside, estamos viendo la entrada de Facundo, mucha fanática amarilla, pedía reemplazo para el señor Samuel, campeón por campeón, y por acá se hizo sentir la fanática, a través de las redes sociales, y traen al reemplazo de Samuel, porque todavía estamos sin saber qué va a acontecer con Samuel, recuerden que él dio declaraciones acá en el Insight, y de hecho ya tiene su arnés puesto, y va de primerito en la alineación, va a ir contra Vlad, y esta competencia da un poquito de miedo. Facundo, yo no lo hubiese podido hacer. Tienen que subir rápidamente por esta estructura, y aventarse a agarrar el pañuelo. Por acá Facundo llega primero, uy, pero Vlad y lo duerme, y Vlad, lo intenta Facundo, ¿sabes por qué? Porque en antes de las prácticas, porque practicaron tarde, porque acá está grabando algo, Facundo se tiró y pegó este grito de niña. Pegó un grito de niña porque le daba miedo. ¿Por qué tú no vas? Yo me tiré, fue el chamo, el chamo quería ir, pero da miedo, yo iba ahí. ¿De verdad? Yo le dije, chamo, ¿vas tú o vos? Yo hice, voy ahí yo, yo bueno, dale pues. Da miedo, da miedo, no, yo ya sé. Tú y tú, el bravo, olido, exacto. Dale, tranquilo. Rápido, y no pensó, o sea, simplemente se tiró. Agarró el pañuelo y le da entonces el punto al equipo amarillo. Yo creo que con esto se van un punto adelante, si mal no recuerdo. Por acá, estamos viendo, uy, ahí va la acera, ¿a dónde? En Tucumén. Uy, bastante delincuencia en el país, hay que tener bastante cuidado en la calle. Por ahí vimos que también falleció un compañero de Infraganti, de Infraganti era, me parece. Así que hay que tener mucho cuidado por donde caminas. Esos lugares así recónditos, oscuros, es mejor tomar vías alternas. O, no sé, pedir bote. Pedir bote porque, Dios mío, la calle está fea. Seguimos acá con el duelo. Cambio de carril, entonces, entre Facundo y Vladi. Facundo ya sabe que le hizo falta. Vamos a ver si carbura. Y de hecho, va rápidamente. Y acá, el equipo en llegar a 7 es el que va a ganar. Uy, llega Vladi. Uy, pero falla el pañuelo. Y ahora Facundo se tira y lo logra. Agarró el pañuelo mal. Al equipo, has ido a ganar a tu equipo después que tenías el corazón acá, hasta acá, en la garganta. No, en la mano. Oye, la adrenalina. La adrenalina, sí. Eso me da miedo. O sea, el vértigo es riquísimo. Digo, me gusta la prueba. Me gusta sentir esa cosita que sube aquí. Pero, uy. Las cosas aventaste. Las cosas aventaste igual da miedo. O sea, chicos, esto da miedo. Lo acepto, o sea, yo estaba que me orinaba. Pero no pensaste, o sea, tú simplemente te tiraste y ya. Me tiré y ya. Yo es que, vamos, ya. No lo hiciste bien. Oye, otra que también le di un puntito. Ajá. También parte de que tú te tires es la adrenalina. Exacto. O sea, tú sabes que tienes que darle porque tienes que darle. No te queda de otra. No te queda de otra. Así que yo no lo hubiese hecho, sinceramente, la verdad. Oye, por acá, la que entonces sorpresivamente también logra celebrar esta prueba es la señorita Cuba. Sí. Un error de Ross, pero lo sucesito aprovechar bien y te tiraste. Te vi en la pasada anterior que lo intentaste cuando Ross te ganó el punto y lo agarraste el pañuelo. Y ese Facundo, no, ¿para qué lo intentaste? Y yo, bueno, lo quería intentar, ahora sí. No, es que uno tiene que tirarse para quitarse ese miedo. Exacto, exacto. Y eso lo lograste en la segunda vez. Lo había practicado una sola vez, Denise. Y bueno, ya en la segunda dije, no, ni modo, me voy a tirar y que pase lo que pase. Y cogí el pañuelo, gracias a Dios, porque si no, la candela me viene para mí. Exactamente. Ay, Dios mío. Oye, sí, vamos acá donde Marquinis, porque está de vuelta a los estudios de Calle 7, Panamá. Mucha gente comentaba que dónde estaba Marco, que si lo habían votado, que no sé qué. Marco, usted se agarró su semanita de vacaciones, sus vacacioncitas bien merecidas, pero usted se fue calladito y no le dijo nada a nadie. Para. O sea, la gente estaba preocupada. ¿Para qué si a mí no me dicen cuando hay fiesta aquí? Es verdad. ¿Para qué me dicen algo a alguien? ¿Para qué? Es verdad, ¿cómo la pasó? Súper bien, realmente regresé cansado de las vacaciones y todo vacaciones, de las vacaciones como todo mundo dice, pero aproveché para hacer turismo interno, me encanta, porque es barato. Íbamos camino Ponte a Chitré y camino Chitré paramos en Playa Caracol, después seguimos más adelante, paramos allá en Pipas Beach y seguíamos y nos fuimos a la Yeguada, casi nos tirábamos para. Llegamos hasta Cambutal. Casi nos tirábamos para allá, para la Silampa, pero o sea, nos fuimos. A Cambutal llegamos la vez pasada que fuimos a Venado, pero dijimos, dije, ¿por qué no nos vamos un poquito más allá? Y llegamos a Cambutal también, es súper rico la verdad, hacer turismo interno porque hay muchos lugares muy sabrosos para conocer, para estar, para disfrutar y no gastas mucho realmente, como si estuvieras viajando a otros países. Yo pienso que, digo, si puedes viajar, perfecto, pues hay que viajar, pero hay que conocerlo. Nuestro primero, que te sale mucho más económico, igual de divertido y después entonces piensas en viajar, porque aquí tenemos muchas cosas que en donde uno la verdad la puede pasar súper bien. Sí, exactamente, muchas cosas. Yo todavía no conozco la Silampa, tengo que ir por allá a conocer. Sí es una caminada, pero vale la pena. Si llegas en carro, yo ayer lo busqué en Google Earth y es que tan buena, llegó a Dios, que quiero saber exacta, pero tenía hambre y no había llevado comida, estaba súper aventurero. Entonces, qué bueno. Y no llevaba efectivo tampoco. Cuando ustedes se tiran a locos a hacer turismo interno, lleven efectivo. Recuerden que estábamos metidos en los pueblitos. No hay tarjeta para pasar visa ni clave, nada de eso. Entonces te pasas hambre y tienes que regresarte, pero si hubiese tenido efectivo, créeme que parábamos una fondita. Había, en la orilla de carretera, había un localcito que tenía un letrero de manera que decía sopa de vaca, sopa de vaca, sopa de vaca, sopa de pata de vaca, sopa de pata de vaca. Y yo hasta que me relamía, pero no tenía tres dólares, porque estaba tres dólares y no me lo pude tomar. Pero bueno, está pendiente la ida para la sopa de pata de vaca y también para la Silampa. Bueno, ya lo sabes, lleve su platita en efectivo, es verdad, porque es cierto, no tienen para pasar la tarjetita con la clave y la cosa. En fin, vamos entonces a trasladarnos afuera al campo de batalla. Ya vieron que Marco no se fue, no se irá. Aquí va a seguir con nosotros en el campo de batalla hasta que, quién sabe cuándo, hasta que el Calle 7 se acabe. Seguimos con más acá de Calle 7 Inside. Estamos acá, déjeme, van a dar una notita de voz rapidito, porque van a pensar que no les voy a contestar, ya la abrí. Ya te hablo, Claudia, que estoy trabajando con el método. A ver, seguimos acá, ahora sí. Claudia está secando ahí la estructura, porque viene una prueba de equilibrio. Y como la soga no está tan tensa, obviamente es un poco complicado trasladarse por este tubo caminando. Y por ahí vemos entonces a Claudia. La lista lista, ¿qué pasó? Incurriendo entonces en esas técnicas viejas, en que los competidores se tiraban al piso. ¿Qué pasó por acá? ¿No tenían la lista lista? ¿Qué pasó? La lista nunca está lista. No, la lista sí estaba lista, lo que pasa es que ellos tenían arnés, todos tenían el arnés, pues. Y yo iba primero y Vladi, yo dije, Vladi, tírate, tírate, Vladi, así es. No, no, tú nunca me dices, tírate, tírate. Recurrieron, recurrieron a la vieja técnica. Vladi, resuelve, sal, Vladi. Como que yo salgo, yo me tiro al piso que voy a salir primero. Vladi, así ves. No venga Facundo un poco gordito. No venga Facundo un poco gordito. Él siempre ha estado así. Pero ahora está más. No, yo lo veo igual. Tú lo ves todos los días. Te necesita tomar sol, eso sí. Eso sí. Necesita tomar sol. Porque aquí todos los días a la una de la tarde. Practico al mediodía todos los días, ¿no? Sí, eso sí, está más, mire eso. Está blanco papel. No era así, papá. Facundo tenía un colorcito más oscurito. Como tú, pues. Tú tampoco estás tan oscuro, nada que digamos. Es que ahora, mirá, el problema es que ahora ya Muelo vive en un piso 52. Entonces ya está frío. Entonces el man... Ah, sí, sí. Tú sabes que en el frío uno como que se aclara. Bueno. Devin, necesito ir a un gimnasio. ¿Necesitas un gimnasio? Sí, sí, sí. ¿Cómo así estás gordo? Ah, sí estás gordo, eso sí lo sabemos. Uy, a ver, seguimos por acá. Ah, la gente está mandando sus saludos. Oye, sí es verdad. Cuando uno deja de venir acá al callesito a competir, uno vuelve a su color natural. Según un competidor no tiene como esa estabilidad, se le va a complicar mucho. ¿Qué pasó Facundo? Daniel, ven acá, ven acá. Yo quiero saber qué opina Denise de esta prueba. Si una cuarta está más abajo que la otra, que si una hay que hacer más fuerza que la otra. ¿Qué costó 7 mil dólares? La ve más bajita de mí, de lado. Déjame decirte, yo soy experta en estas cosas. A ver. Espérate que esta me la están moviendo. Pareciese que esta está un poquitito más arriba. Pareciese. Puedo llorar entonces, si me toca el otro carril. Puedes llorar. No, es que en realidad entre menos tensa es mejor. Porque si está tensa hace más fricción. Y eso fue lo que a mí me pasó. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Ya eso pasó hace creo que un año atrás. Un año atrás perdí 7 mil dólares. Pasa poco el tiempo, Facundo, cuando vas a ver. Mira, yo perdí 7 mil dólares. Y no solo que perdí, sino que gasté los 7 mil anteriores cuando me fui a Rusia. O sea, si yo me quedaba en Panamá, yo creo que esa final y que Vladi, Jeanne y Reif se pelearon en el final. Que Vladi le ganó a Reif. Yo creo que si yo estaba... Tú lo hubieses. Sí. Pero ahí viene a Facundo, no estaba. Así que lo hubiera, no existía. Y encima me gasté el premio de la campeonata anterior en Rusia. Y después vino una B. Eso fue puro negativo. Pura resta. Ya, todo es saldo negativo de ahora en adelante, Facundo. Así que olvídate. Todo es saldo negativo, todo es menos, menos, menos en cuanto a dinero. Porque en cuanto a vivencia y todo lo demás es obviamente, uf, volando en positivismo. A ver, por acá está Teco arreglando las campanadas. Y de hecho, mucha gente preguntaba al estado de Samuel. Ya, es más, vamos a preguntarle a Samuel si ya le dieron resultados de resonancia, si se logró hacer la misma que le han dicho los doctores. Porque él está acá caminando de lo más normal. Pero recuerden que en calle 7 todo es impacto, todo es salto. Y si Samuel vuelve a recaer, esto puede ser obviamente fatal para él. ¿Ya lograste hacer la resonancia o todavía? Sí, ya gracias a Dios estoy bastante mejor. Pero me mandaron todavía 4 días más de reposo. O sea, en teoría debería entrar el jueves. Pero ya como trajeron a Facundo, él me dijo que lo voy a dejar la semana entera. Y que no me preocupara, que siguiera descansando y pensara bien lo que te comenté la vez pasada. Exacto. Que también lo comenté con él. Posiblemente el día de mañana voy a venir nuevamente a comentárselo al público. Creo que ya lo asimilé, creo que ya estoy bastante seguro de tu decisión. Exacto. Y también de querer que ustedes sepan. O sea, querer decírselo al público. Porque la gente está como anascuas, no sabe. Exacto, porque la gente no está como gay. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Él camina bien, ¿qué es lo que pasa? Ah, exacto. Y por eso todavía no he estado como que 100% convencido. He estado pensando muy bien. Ya para que la gente sepa mi sentir y bueno, se sientan como que, ah, ok, Chile. Exacto. Y ya, o sea, y de ahí para allá a ver qué pasa. Exacto. Bueno, lo positivo es que yo sé que ese tema va a cerrar las puertas nunca y la decisión que tome va a seguir, va a ir contando conmigo, así que es la parte positiva. Exacto. Ay, bueno, Samuel. Ay. Bueno, en fin, esperemos, lo primero, lo primordial es tu salud y que puedas pues seguir siendo una persona normal, común y corriente, porque acuérdate que estos solamente son cuatro meses, no sé si después de cuatro meses hayan otros cuatro meses más, no se sabe, pero tu salud tiene que ser para toda la vida, así que bueno, dale Samuel de nada. Bueno, yo ya creo que sé cuál es la decisión que va a tomar Samuel. Ey, que le una pasaba bastante, bastante cerrada, pero lograste darle la victoria al equipo amarillo. Sí. Sí. Gracias a Dios, esto, si no las cosas, lo hice tal cual, como le hice en la práctica. Me quité un guante. Ajá. La cosa es con los guantes, es que este es muy grueso, y sea como sea, cuando uno hace las cosas sin guantes, uno siente, entonces, creo que me fue mejor en esta vuelta, y yo dije que bueno. En el desenganche, más que nada. Sí, exacto. Entonces, chiquemada, tenemos que ganar, tenemos que ganar, porque los robos llevan más victorias, entonces, yo estoy cansada de perder. Oh, bueno, es cierto, el equipo amarillo ha pasado por una mala racha la semana pasada, y bueno, vienen renovados hoy lunes, cambiando por completo todo. Una mala racha desde el principio de temporada. Oye, no, pero ustedes han ganado su par de días. Sí, bueno, nuestro par de días, pero hemos tenido más pérdidas que victorias. Eso es algo que no se puede ocultar, así que, pero bueno, espero que ya nos vaya súper bien, y bueno, nada. Bueno, vamos entonces rápidamente acá con los escarlatas, ahora le tiene una leve ventaja, se pone un poquito nerviosa, se le rebalan los pies ahí al principio, ¿qué pasó? Yo no practiqué esos, estaba en Aú, yo salía a las dos y media. Oye, pero si no la practicaste, lo hiciste bien. Sí, entonces, en el último, el mojito no me quedó. La soga te quedó mal. Ajá, entonces, ahí fue cuando demoré. Bueno, cosas que pasan en la mojita, no se puede ganar todos los días. Exacto, ya, está bien, está bien, vamos a aceptarlo. Y bueno, señoras y señores, por acá, ¿qué más ha pasado hoy? Bueno, Lisette, venga por acá, no se te vio muy bien esta prueba, ven por acá, malita, malita. ¿Qué pasa? ¿No tenías buena técnica en la parte de la escalera? Lo que pasa es que tengo un par de días complicados hoy y mañana, no llegué a los ensayos. Ah, ¿estás igual, Carlin, en la U? Sí, no, 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 no es por la U, estaba haciendo otros compromisos que tengo que hacer y entré hoy mañana, o sea, ya hablé con el equipo, no voy a poder llegar a las prácticas. Y pues, en verdad tenía bastante miedo de la primera, la tirada, de la segunda también, porque obviamente son cosas de equilibrio, altura, o sea, sin practicar, es foco, pues entonces en la primera me fue fatal y traté de adaptarme para la segunda, pero si no, sin práctica estas cosas así, hay que tratar de adaptarse, pues igual traté de mejorar en mi segunda pasada y pues, nada, o sea, lo dije en un video, o sea, falta de práctica para mí, pero no puedo hacer nada, hoy y mañana, lo siento. Muy bueno, por ahí la Ros, que no para de proyectar, muy buena pasada, tengo que felicitarte, estás mejorando, ah, porque tienes tu corazoncito ahí, se te ha visto muy bien Rosmari, esto en estas últimas semanas, has cambiado tu entrenamiento, ¿qué pasa? Porque en verdad te veo diferente, estás ganando los duelos, te veo más chispa en las competencias, sacas técnicas nuevas, o sea, ¿qué cambio has hecho en las competencias? Sí, estoy entrenando más también y estoy creyendo más en mí, mira, lo que de verdad a mí me faltó es que yo no me creo las cosas, pues, no me tiro y que mucho positivo yo misma y creo que ahora lo estoy haciendo. Exacto, calladita. Calladita, ajá, estoy positiva. Estás positiva internamente. Internamente. Bueno, te están saliendo bien las cosas, en verdad, tengo que decirlo, se ha visto una Romari totalmente diferente y estás aportando más al equipo. Exacto, también creo que muchas críticas también es lo que me han hecho más fuerte, tú sabes. Intentando callar bocas, creo que lo estás haciendo. Tú sabes que todos esos comentarios malos son los que nos hacen más fuerte, así que gracias por todos esos comentarios. Díganle, comentando cosas más malas, para que ella se vuelva más buena, se incremente el ki, pero bueno, en fin, con esto entonces hemos terminado la tarde de hoy con Calle 7 Insight, mañana, uy, es martes de megaduelos, vamos a ver si sí o si no, me imagino que sí, martes de megaduelos, competencias fuertes, competencias extremas, que es lo que a usted le gusta. La tarde de hoy me gustó porque fue una competencia bastante reñida y no se sabía qué iba a pasar hasta el final. Así que bueno, con esto despido, chao Panamá, nos vemos mañana. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba, recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo, activa la campanita y déjanos tus comentarios.